El viernes se manifiesta Nuestra excusa que sacan amigas El viernes se manifiesta Hasta el sábado no me contesta Nuestra excusa que sacan amigas Y que no llegas al otro día El viernes se manifiesta Hasta el sábado no me contesta Nuestra excusa que sacan amigas Y que no llegas al otro día Pero lo que no sabe que cuando ya está Formamos un par y que explotamos la casa DJ, explotemos la casa DJ, explotemos la casa Pero lo que no sabe que cuando ya está Formamos un par y que explotamos la casa DJ, explotemos la casa DJ, explotemos la casa A mi llamada no responde Piensa que me tiene en dolores Ella no sabe que no lloro por amores Por ti no siento ni cojones A mi no me interesa con quien anda y por donde Hago una fiesta a lo full Consigo una carta y la llevo pa' mi room Perdemos el control Mami, mami, me añudo Tengo una novia pero puede ser tú Me mando un mensaje de texto Se enganchona porque yo no le contesto Mami, quiero ser honesto Si tú me llamas sin pensarlo te lo traigo Así que tú de diablita y yo de angelito Mera confidencia pero somos igualitos Tú al igual que yo cometimos un delito La vida aprendí, un refrán yo te digo Mi forma de versión no define mi ser Tú estás pensando que nací ayer Tantos engaños ya no quiero más perder Tú te vas de fiesta y yo me voy a entretener La vida se manifiesta Hasta el sábado no me contesta Buscas cosas que estás con amigas Y que no llegas al otro día Pero lo que no sabes que cuando llega y está Formamos un bar y que explotamos la casa DJ, explotemos la casa DJ, explotemos la casa Oye DJ ya esto Sube el volumen que las cartas se prendieron Siento que estoy en las nubes Me llamo y me dijo que ya no regresa hasta mañana Porque sigue con su amiga en la boda de su hermana No me importan las excusas Tú no sabes lo que ando Conviste contigo, me confundo con tu santo Y los fines de semana piensas que estoy de trabajo Pero no sabes que ando metiendo la trabajo Estás pensando que soy fobona No sigo, pero tú me hables con mi amor No creo en eso Si estás con tu amiga, yo con él como lo siento Porque estamos en un party que está demasiado completo El viernes se manifiesta Hasta el sábado no me contesta Busco las cosas que está con amigas Y que no llegas al otro día Pero el viernes se manifiesta Hasta el sábado no me contesta Busco las cosas que está con amigas Y que no llegas al otro día Pero el que no sabe que cuando haya vista Formamos un party que explotamos la casa DJ, explotemos la casa DJ, explotemos la casa Y que no saben que cuando haya vista No me juzgué por mi apariencia Tú pensaste que en un boy Explotemos la casa Explotemos la casa Venes sin poesas Edicación Los en peace Un chapter Estoy perdido Estoy perdido Estoy perdido the end Don májame Te perdido No cual No私 Estir Lo